Hola mamá, hola cariño, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues mira, muy liada, ¿qué haces? Oye, que he pensado en ir a comer, que me apetecen mazo milanesas, de esas que haces tú, que están muy ricas. ¿Pero ahora me lo dices? Sí, hija. ¿A estas horas? No tengo, tengo que ir a comprar los filetes. Bueno, hija, ve a comprarlos. Sí, claro, ve a comprarlos, tú crees que ahora puedes llegar y decir, hala, venga, con todo lo que tengo que hacer, encima vienes tú para que me baje al súper a comprar los filetes. Pues no, guapa, no hay filetes empanados, lo siento mucho. Vete mañana y si acaso... Ya pedirás agua fría en el desierto, adiós. Dime, ¿te has arrepentido? Anda, venga, vente, vente, que he bajado al súper, venga, que ya las estoy empanando, vente a comer. No, 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 olvídate, me he venido a Milán a comérmelas. ¿Qué dices que has ido a Milán? ¿Quieres venir a comer que llevo aquí empanando filetes dos horas? Que no, hija, que me he venido aquí al Duomo, a Milán. ¿Pero qué dices, hombre, tú estás loca otra vez? Que sí, olvídate. ¿Otro viejecito de eso, tú estás loca o qué? Olvídate de mí, ¿no has querido hacerme milanesas? Me he pirado a Milán. ¡Hala, un besito! Besito, nos vemos a la vuelta.